¡Eres un perro estúpido en celo! ¡Perdón! ¿Y eso para qué es? Es un látigo para caballos. ¿Látigo? Claramente es un error haberte tratado como humano todo este tiempo. ¡No lo fue! De todas las personas tuviste que estar de perro faldero con esa cerviz. ¡Perro estúpido! ¡A mí tan linda! ¡Encuentra la bondad en su corazón! Fui una tonta. Si eres un perro callejero, te tengo que educar como uno. ¡Pepérate del verbo operar! ¡No me pegues! ¡Duele! ¿Qué es lo bueno que le ven a esa mujer? ¡Suéltame, idiota! ¿Haces esto por qué? Porque lo hice en el cuarto de Kirch en lugar de que lo hiciera en el tuyo, ¿verdad? ¿Eh? ¡Estás celosa de ella! ¡Esa hierba se te subió a la cabeza! No, lo entendí muy mal. No me interesa si sales con alguien, pero no dejaré que lo hagas con esa tipa. ¿Tipa? La familia de Kirch, los Cerves y la familia Valier son enemigas irreconciliables. Sería una desgracia que uno de nuestra familia tenga una relación con un Cerves, aunque sea un perro. ¿Entiendes? Expusiste bien tus argumentos. ¿Entonces terminaste en la habitación de Kirch para la Salamandra? ¡Exacto! ¡No pude hacer nada! ¡Ay, qué patético! ¿No eras un espadachín? ¿Yo? ¡Pero si ni siquiera se manejara una espada! ¿Y entonces cómo pudiste vencer a Kirch? Ni idea. Solo sé que cuando tomé la espada, mi cuerpo empezó a reaccionar. Bueno, cuando haces el contrato con un familiar, éste obtiene habilidades. Por ejemplo, un gato negro con una luna en la frente puede hablar. ¡Yo no soy luna! Además, sin una espada, ¿cómo me voy a defender? Tienes razón. Además, mañana es el día de la nada. ¿Mi día libre? ¡Como sea! ¡Ya vete a dormir! ¡Madrugaremos mañana! Actúas como en regla. ¿A dónde vas? Pues allá afuera. Olvídalo y duerme aquí. O ella es capaz de volverte a secuestrar. ¿Ahora qué? Estás segurísima de que no sientes na... ¡¿Qué?! ¡Pero! ¡Ya era una broma! ¡Idiata! ¡Ay, salvaje! ¡Idiata! ¿Cómo seduciré a Saito hoy? ¡Me cago, me cago! ¡Agárrate de mí! ¡Mira por dónde tocas! ¡Es que se siente como mesa! ¡No tientes a tu suerte! ¿Y ahora? ¿A dónde van? Usaré el viejo truco de encontrármelos por disque casualidad. ¡Tábata! ¡Tábata, tenemos que salir! ¡Prepárate! ¡Día de la nada! ¡Ya sé que el día de la nada es muy importante para ti, pero escucha! ¡Estoy enamorada! ¡Pero mi amorcito se fue con esa valier! ¡Tengo que saber a dónde se llevó a mi hombre esa mujer! ¿Lo entiendes? ¿Verdad? ¡Cierto! ¡Tú no te mueves si no hay una explicación lógica! ¡Tengo que alcanzar esos dos! ¡Pero como van en caballos, no puedo alcanzarlos sin tu familiar! ¡Por favor, ayúdame! ¿Lo harás? ¡Gracias! Cada vez que veo a Stilfil, me parece más adorable. ¿Por dónde? No sé, no me di cuenta. Un caballo con dos personas. No te los comas. ¡Camina más lento! Me duele donde la espalda pierde su nombre. ¡Se me aplanaron por montar tres horas a caballo! Si no mal recuerdo, se encontraba al lado de la tienda de pociones. ¡Ah! ¡Es aquí! ¿Espadas? En la nobleza se ha vuelto una moda el equipar a los sirvientes con armas, ¿no es así? ¿Manejaste una espada más grande que esta, verdad? Ni me acuerdo. ¡Quiero que me dé una espada más grande! Perdoné por decir esto, pero creo que esa espada es del tamaño adecuado para él. Dije que quería una más grande. Como desee. Otro noble ignorante. Será fácil de engañar. ¿Entonces me vas a comprar una espada? Con esa acosadora detrás de ti, sería peligroso que no tuvieras protección. No me esperaba eso de alguien tan tacaña. ¡No soy tacaña! Solo que si te lleno de lujos te vas a acostumbrar. Al menos te daré lo que sea necesario. Lamento hacerlos esperar. ¡Wow! ¡Increíble! Esa es la mejor espada que tenemos aquí. Fue fabricada y forjada por el alquimista y mago germano más famoso que existe. Fue el Lord Shuppie. Corta el hierro como mantequilla. ¿Y el precio? Tres mil nuevos oros. ¡Puedes comprar una casa con jardín en el bosque con eso! Una buena espada es un patrimonio comparable con el valor de un gran castillo. Pero solo traje cien nuevos oros. ¿La crisis te pegó? Una espada más o menos decente cuesta doscientos. ¿No hay ninguna que pueda comprar por cien? Por cien, ¿cierto? Creo que tengo algo por aquí. Esta sí es de Tepito. Supongo que es algo vieja, pero si le das una limpiadita y la cuidas bien, te servirá de maravilla. Nos llevamos esa. ¿Eh? ¡Gracias! Me veo bien amenazador con esta espada. Tuve que comprar algo caro, así que no tengo mucho dinero. La señorita Valer ordenó un remedio extremadamente caro para ti. Te faltan mil años para que te puedas empezar a quejar por los regalos que te doy. ¿Entiendes? Lo siento. Ya entendí. ¡Esa maldita! Intenta ganarse el corazón de mi Saito comprándole un regalo. Demostraré que puedo más que ella. ¡Guau! ¡Qué increíble! ¡Y brilla mucho! ¿En serio te gusta, Saito? No sé qué es todo esto, Cervest. Pensé que esa espada se vería genial en Saito. Es por eso que se la regalé. Yo diría que nos seguiste. Ay, no entiendo por qué no pudiste comprar una espada tan barata como esta. Hace calor. Debería quitarme la falda, ¿no te parece? Cometí un error con el precio. Cuesta dos mil quinientos. Aún me parece caro. Creo que tiene razón. ¿Entonces dos mil? Mejor quinientos. Quinientos, ¿verdad? Sí, así es. Quinientos. Bien, la compro. Espera, maldición. Es una espada germana. Por lo tanto, es claro que las mujeres y las espadas son mejores ahí. Lo que significa que las de Tristain no podrían competir nunca. ¡Mira quién lo dice! La que vio que los hombres germanos no le hacen caso y por eso vino a ver si lograba conquistar algo en otro país. ¡Eres una chismosa! ¡No es más que la verdad! ¿Qué onda? No, ¿a qué? En ese caso dejemos que sea Saito quien decida. Ya me cayó. ¡Decide! Ya que peleamos por tu espada. En calidad creo que es obvio, pero esto no es solo por la espada. Más bien es como una novela. ¿Entonces? ¿Puedo quedarme con las dos? Es una buena oportunidad para decirte que de verdad te odio, niñita. Pues más que odiarte, yo te detesto. ¡Maldita! Oigan, no hay que ser tan violentas. ¡Guarde el silencio, mujeres estúpidas! ¿Mujeres? ¿Estúpidas? ¡Pepeltor es inocente! La espada. ¿Quién me despertó de mi sueño? Las espadas... ¿Acaso hablan? ¡Qué sorpresa! Tienes una cara de idiota, pero qué habilidades. Era de esperarse que despertara. ¿Habilidades? ¿Desde cuándo? Si puede hablar, quiere decir que es capaz de pensar, ¿no? Volviste a comprar otro objeto extraño. ¡Yo ni sabía! Pero voy a regresar esa cosa rara de inmediato. ¿Qué año es? Más bien, ¿dónde estoy? ¡Vamos, responde! ¡Quiero esta! ¿Qué? Soy Saito. Y yo de Flinger. ¡Paz, hermano! ¿Por qué solo hay cosas extrañas a mi alrededor? ¡No entiendo! ¡Aaah! ¡Aaah! Guardada en mi corazón. No quiero comportarme así, criticarte cuando no puede ser mejor. Te quiero a morir. Te quiero a morir, pero te hago sufrir, solo para ocultarte mi amor. Todo lo que siento por ti, que mi corazón oculto está. Pero ya me cansé, ya no me callaré, comenzará de cero el corazón, ya lo verás, te entregaré mi amor. Saito, ¿qué es lo que te pasa? ¿Cómo siendo un plebeyo te metes en la mansión de un noble? ¡Aaah! ¡Ya no me importa lo que te pueda pasar! Próximo capítulo, la sirviente en crisis.